Completamente amados Completamente amigos Tocábamos el cielo con las manos Fuimos un volcán que nadie apagó Fuimos como adolescentes por primera vez Nunca nos hicimos daño Todo lo hermoso lo aprendí contigo No tenerte me choca, me duele saber que perdí Y ahora somos dos extraños Tú en tu sitio y yo en el mío No vale la pena llorar Se marcó nuestro destino I love you so much César Máximo Y el maestro Patry En el instrumental Fuimos como adolescentes por primera vez Nunca nos hicimos daño Todo lo hermoso lo aprendí contigo No tenerte me choca, me duele saber que perdí Y ahora somos dos extraños Tú en tu sitio y yo en el mío No vale la pena llorar Se marcó nuestro destino Porque somos dos extraños Tú en tu sitio y yo en el mío No vale la pena llorar Se marcó nuestro destino Porque somos dos extraños Tú en tu sitio y yo en el mío Y es que somos dos extraños Tú en tu sitio y yo en el mío Tú en tu sitio y yo en el mío